Hola, mi nombre es Felipe Canul Segura del cuarto semestre de programación Estamos con un nuevo .html, esta vez vamos a estar tocando lo que vienen siendo las imágenes mapeadas Lo que vamos a hacer es mapear cuatro figuras geométricas Primeramente vamos a abrir nuestro documento, vamos a nombrarlo Obviamente cambiarlo en español Este video va a ser dedicado 100% a la creación desde cero El video puede durar demasiado, así que no le voy a poner cortes y va a ser tal cual Entonces, pues espero que no se me alargue tanto Primero, primeramente vamos a ponerle el título Imágenes mapeadas de figuras geométricas O mapeo de figuras geométricas Queda mejor porque solo van a ser cuatro figuras Yo hice cuatro figuras que vienen siendo un rectángulo, un triángulo, un círculo y un pentágono Muy bien, dejamos el meta Esto lo voy a hacer en modo local, así que, de todas formas, esto para luego la página web Pues simplemente voy a cambiar las direcciones de la imagen y todo esto Ese ya viene otra forma en la que yo trabajo Primero vamos a empezar con lo que viene siendo las etiquetas de map Que sirve para el mapeo Vamos a abrirlo por aquí, vamos a cerrarlo Vamos a ponerle el atributo min Y vamos a nombrar, vamos a ponerle un nombre Que va a ser Figuras Figuras Porque va a ser lo más corto Después esto hay que volverlo a renombrar para ponerle lo que viene siendo la imagen ¿De qué nos va a servir esto? Bueno, simplemente vamos a nombrar lo que viene siendo nuestro mapeo Después, aquí Vamos a poner lo que viene siendo el área Ok Vamos a ponerle igual El red Vamos a estar utilizando lo que viene siendo nuestro rectángulo Y para eso vamos a especificarle también unas coordenadas Después vamos a dejarle aquí el espacio para lo que viene siendo la página Donde va a ir redirigido Y Con esto ya podremos cerrar Esta parte Esto vendría siendo solo para una figura A la cual nos vamos a estar centrando Obviamente yo voy a hacer cuatro figuras Entonces esto simplemente lo copeo cuatro veces Y le cambiamos lo que viene siendo el shape Ahora si lo tenemos Hasta abajo pues podemos especificar lo que viene siendo la imagen Pero ahorita no lo voy a hacer porque Vamos a mostrar como hicimos nuestras figuras Las figuras las hice por paint Entonces Tengo que guardarlas y nombrarlas con un nombre específico Para después llamarlo aquí Creo que vamos a usar la etiqueta de imagen Obviamente Vamos a ponerle el src Esto nos va a servir pues para llamar a la imagen Todavía no la tengo nombrado Porque todavía no la tengo hecho Pero Ya nos vamos a adelantar un poquito más El use map El use map nos sirve pues para Este de Mandar a llamar lo que viene siendo Nuestro mapeo Lo que viene siendo figuras Que lo tenemos nombrado como Este de figuras Simplemente le vamos a agregar el signo El signo de gato Y le ponemos figuras Una vez que esta asi Pues simplemente ponemos el nombre de la imagen Y Se supone que Con esto ya debe funcionar Esto sirve para la url De nuestra imagen de mapeo Asociada al elemento Aquí nos da una breve descripción De lo que viene siendo nuestras etiquetas El área representa El El lugar donde va a estar nuestra imagen Mapeada O el área El shape Parece no nos sale Pero simplemente el shape Nos va a servir para especificar de que es Vamos a usar un círculo Aquí existe El atributo círculo ¿Qué más? Ah vamos a usar poly Porque vamos a estar usando un triángulo Vamos a estar usando un pentágono Estos pues ya no vienen siendo rectángulos Si no vienen siendo Más bien Nosotros vamos a ubicar los puntos Y estos se van a ir cerrando En círculo si hay que hacer algo Hay que Usar un poco de matemáticas Espero acordarme Si no voy a hacer un breve corte Y Tocar un poco de información Pero Yo creo que si lo podemos hacer En este mismo instante En este mismo video Sin cortes Esto creo que existe en español Multiplicamos muy bien Guardamos con control S Muy bien Pasamos con nuestra imagen Para después sacar nuestras coordenadas Y Pues ya empezar a Avanzar un poco más Muy bien Estamos En paint Lo único que hice fue agarrar Estas figuras Trazarlas Pintarlas Rellenarlas Y aquí podemos ver Son cuatro Rectángulo Triángulo Círculo Pentágono Pentágono Pasamos a guardarlo Lo vamos a guardar como Yo lo voy a usar como JPG Como estoy trabajando Lo que viene siendo mi carpeta En donde tengo mi En donde tengo mis Mis tareas Entonces simplemente Pongo mis imágenes Y pues Aquí lo vamos a poner Por aquí tengo Por aquí tengo Copiado Por aquí tengo la tarea Y así es como se debe Debes nombrar Lo vamos a copiar y pegar De todas formas estoy usando un JPG Entonces no hay problema De que yo copie el JPG Y todo eso Lo pegamos Actividad 1 parcial 3 Libras geométricas Punto JPG En este caso Si lo vamos a guardar Solo para verificar Y ya tenemos aquí Como podemos ver Actividad 1 parcial 3 Libras geométricas En Paint Aquí lo tenemos abierto De todas formas Si nos vamos a nuestra carpeta Nos vemos aquí Nos vemos aquí Nos vemos en imágenes Aquí está nuestra imagen Se convirtió en una imagen Y ahora es un JPG Este viene siendo nuestro Lo que va a salir en nuestra página Y lo que vamos a hacer Es sacar el área de esto Y cuando pase el cursor Justo cuando entre adentro Se va a poner el ¿Cómo se llama? Para clicar y entrar a Un enlace Donde nos va a marcar Que es un rectángulo Que es un triángulo Que es un zip Que es un pentágono Y así lo voy a hacer Aquí en el círculo Si no mal recuerdo Había que Había que hacer Una serie de pasos Que ahora mismo No me acuerdo Espero A ver Espero consultar La información A ver pero Primero vamos a avanzar Pues ya tenemos El nombre de la imagen Entonces simplemente Vamos a pegar aquí Y como yo estoy En modo local Pues Siempre en modo local Lo único que he hecho Es ponerle Lo que viene siendo El park Perdón El csf A ver Déjeme ver Aquí está Es Es este tipo De dirección Que siempre Vengo usando Solo pegamos aquí Liembros de imágenes Simplemente Liembros de videos Liembros de imágenes Ya está Ahora Así ya debe funcionar Porque estoy Especificando mi carpeta Mis imágenes Y el nombre de la imagen Muy bien Entonces estamos El nombre de la imagen Es figuras Que más Ahora las coordenadas Podemos sacar las coordenadas Vamos a adelantar Poniendo las Las direcciones De enlace Esto Ya lo tengo buscado Anteriormente Que son estas Pues aquí Nos va a Redigir Nos va a Redigir Eh O Nos va a mandar El Cuando le damos click Pues lo que viene siendo Que es un rectángulo Simplemente De aquí Pues le sacamos esto Lo copiamos Vamos aquí Y lo pegamos Recordemos que esto El rec Nos sirve para Los rectángulos Seguidamente Pasamos con los triángulos Supongo que Este debe ser El triángulo Vamos a Mejor buscarlo Nuevamente Triángulo Pues estoy usando Wikipedia Porque entonces Es lo más Sencillo Es lo más Accesible Que uno puede buscar En internet Pues aquí Hay bastante información Sobre que es un triángulo Entonces Nos vamos aquí Para el triángulo Obviamente Lo tenemos que poner En poli Porque no va a ser En círculo El círculo Obviamente Vamos a buscar El círculo Por aquí Tenemos el círculo Los metemos aquí Y le ponemos El círculo Aquí está Círculo Círculo Y por último El pentágono Es una forma De como yo Lo estoy haciendo Este Es un poco Un poco Desordenado No siempre Lo hago todo A los pasos Si no Yo me voy A lo que más Se me hace Fácil De hacer Primero Y pues ya De último Empezamos A probar Empezamos A ver Que no nos Fallen Las coordenadas Y todo eso Bueno pues Hay que poner Comentarios Obviamente Hay que poner Comentarios Híjole Como sabrían Los Ah vale Ahí un poco De Memoria Ah Como sabría Así Ahí está Hombre Los comentarios No deben faltar Pues La etiqueta Tenemos que Especificar Map Es una etiqueta Que nos va a servir Para El mapeo De Nuestra Imagen Y contiene Atributos Como Capes Perdón Y contiene Atributos De Url O ubicación Ya si más o menos Lo entiendo Y se Especifica Y se especifica Ya estamos Hablando De la etiqueta Map Esta etiqueta Nos sirve Para el mapeo De nuestra Imagen Y contiene El atributo Para La url O especificar Como se va a llamar Toda nuestra imagen Entonces se va a llamar Figuras Otro nuestro mapeo Por así decirlo Por la ubicación Especifica Un name Espero no fallar Es un atributo Del mapa O nombre Que se le da Como referencia Aquí lo dice Este atributo Nos sirve Para presentar Vale Es importante No usar espacios Cuando vayamos A nombrar Nuestro mapa Porque no los va a reconocer Según nos dice El atributo Parece que Carece de compatibilidad Con los espacios Entonces Simplemente Se va a anular Y Pues Tenemos que usar Nombres Todo junto Si vamos a usar Figuras Figuras geométricas Todo va a ir junto Sin ningún espacio De hecho Lo podemos poner Figuras geométricas Vamos a ponerlo Figuras geométricas Y simplemente aquí Estamos usando el mapa Figuras geométricas Un poco de De tener cuidado Al momento de De abrir Nuestros atributos Y no fallar En el área Volvemos a abrir Pues Esta etiqueta Área Si viene siendo El área Es donde va a especificar Área Sí, área Es la etiqueta Que nos especifica Lo que Se va A Marcar Dentro De la imagen En un cierto Espacio Antes Antes El área Es la etiqueta Que nos especifica Lo que se va a Marcar Dentro de la imagen Tiene un cierto Espacio Para ubicar Nuestro Mapeo Pongamos Pongamos que esto Nos va a servir Para Ahora si que viene Siendo Nuestro área Lo que se va a Rellenar Adentro de nuestra Figura Y Va a representar El área De la imagen Del mapeo Simplemente Eso dice Podemos abrir Otro Vamos a ver Por aquí No quiero que se arruine El código Si no Quiero que se va bien Aquí El área Usa Los atributos Hate Orts Y H Para Para El shape Recordemos Que es Para especificar Que es Para especificar De que va La figura De que va La figura Y Y Como va A responder Al momento Del rellenado Lo que hace Esto es Como Marcar Dos puntos Vamos a Osea En Rake Simplemente Lo que va a ser El shape Es que si vamos A marcar Si vamos A marcar Por ejemplo Una figura En especifico Por ejemplo Un rectángulo Pues simplemente Vamos a marcar La base Y la altura En dos puntos Por ejemplo En el lado En el lado Izquierdo Arriba Y en el lado Derecho Abajo Entonces Así quedaría Marcaría El lado Que viene siendo El eje X Y el eje Y Y lo demás Lo rellena Es lo que hace Entonces Coordenadas Pues Coordenadas Vamos a ver Como aquí Port Es para Especificar Las Coordinadas Coordenadas El punto Donde Marcará La Inter Sección De la Figura Y Rellenada Para eso nos sirven Las coordenadas Vamos a buscar Las coordenadas Y esto nos va a servir Como Intersecciones Nos va a servir Para Ubicar Y poder marcar Y el HRF Y por último El HRF Nos va a servir Para Direccionar A una Un enlace Y nos mandará Un sitio web Pulsando Bueno Un sitio web Muy bien Circle Sirve para Círculos Poli No voy a especificar Más en los comentarios Porque pues Los fui comentando Entonces Pues Sabemos que Simplemente Existe Right Circle Poli Son Las cintas Tres Supongo que No hay más Pues no hay más Pasamos con Imagen Pasamos con Los Nos Descubries Tres Kirsc y con la ubicación de la misma está la misma con el actriz y el smart como había comentado lo que va a servir el use map pues simplemente nos va pues va a ubicar nuestro mapeo ahora si que nuestro proyecto del mapeo y recordemos que el mapeo pues se llama figuras geométricas y lo va a buscar, lo va a ubicar pues así usa el mapa, figuras geométricas tenemos que usar el signo el símbolo de gato pues para ubicar esto de todas formas vamos a especificar la imagen porque obviamente sin esto no se puede hacer nada y con la opción de use map pues supongo que no estoy ya estamos bien especificado espero estarme explicando bien, voy a hacer un corte voy a cargar la batería muy bien estamos nuevamente simplemente para buscar el área del círculo tuve que consultar un poco de información para para buscar pues el área del círculo entonces lo único que vamos a hacer es especificar lo que viene siendo el centro el centro de nuestro círculo y yo lo hice de una forma en donde me fui a mi paint ubique el centro que es más o menos por aquí este no va a salir exacto creo que era 207,400 por aquí buscamos 207,400 en la parte inferior izquierda podemos ver que dice 207,400 lo único que hice pues fue seleccionarlo con seleccionar agarre aquí y estando aquí en 207,400 lo seleccioné a un lado para sacar el radio después de eso me dio 111 en lo que viene siendo esta parte del centro hacia el diámetro entonces lo que viene siendo nuestro radio pues ya no tuve que sacarle de aquí a aquí sino ya era desde desde nuestro centro y a un lado aquí me dio 111 y ya eso lo puse en el en nuestro en nuestras coordenadas no sé si se entienda bien es muy confuso pero yo busqué esa manera de cómo de cómo sacar el área de nuestro círculo sin tener complicaciones al momento de entonces para repetir simplemente ubicamos nuestro centro copiamos las coordenadas de nuestro centro después con seleccionar lo pasamos al para sacar el radio de un lado que esté derecho y de ahí solo copiamos lo que viene siendo la coordenada 111 pues aquí decía por 2 pixeles el por 2 pixeles ya no lo agregué sino solo agregué el 111 y del centro aquí pues puse las coordenadas del centro y el 111 y ya con esas coordenadas ya salió el círculo lo que viene siendo el círculo esto lo tuve que tuve que buscar para pues adelantar porque luego me iba a tardar un poco aquí buscando entonces simplemente vamos a hacer las del rectángulo y las de poli para eso vamos a buscar lo que viene aquí en esta esquina vamos a marcar nuestras coordenadas que es 6836 y las coordenadas que hay del otro lado lo que va a hacer es marcarlo así 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 y así entonces marcamos solo estas dos esquinas y solo se va a rellenar y me va a marcar todo el área entonces lo ponemos aquí que es 6836 ponemos nuestras coordenadas 68,36 coma nos vamos nuevamente al visual al 20 y tenemos aquí las otras coordenadas que es de 351,210 351,210 ya tenemos las coordenadas esto lo que hace se va a rellenar las de poli pues simplemente tenemos que marcar todas las puntas donde está nuestra figura por ejemplo aquí tenemos la coordenada 590,32 y la ponemos es la del triángulo 590 30 coma 30 después buscamos la otra coordenada 482 212 a lo mejor buscamos esta 697 211 697 211 y la última que viene siendo esta ya marcamos aquí aquí ya se marca una línea de aquí a aquí ya que como ya tenemos marcado pues simplemente de aquí a aquí pues existe las coordenadas como ya las tenemos marcadas pues va a marcar una línea como ya tenemos marcado esta coordenada pues obviamente esta se va a marcar automáticamente con la base de los datos que hay aquí pasamos con la última coordenada 483 211 y ya por último pasamos con el pentágono en este pues hay que marcar todas las puntas y empezamos con la primera 595 297 con la siguiente 707 376 con la siguiente 666 504 666 504 por aquí 526 505 verificamos que en eso 26505 y el último 483 484 375 y ya con esto tenemos terminado nuestro pues nuestras figuras esto sería pues todo le damos control S lo ejecutamos para comprobar y como podemos ver cuando pasamos el cursor se marca automáticamente toda la figura con el triángulo lo de fuera no lo marca nada de afuera marca si pasamos para afuera no se marca el cursor a no ser que entremos a nuestra figura y ahí se marca entramos a la figura era lo que decía el círculo solo busqué el centro el radio tomé la primera el primer dato que me daba de del círculo obviamente primero agarramos los datos del centro y después tracé una línea recta aquí y con cuando le seleccioné pues ahí me dio unos datos y solo tomé el primero y ahí me dio 111 y esto como que lo relleno así de tal forma que el centro el radio y lo relleno todo el triángulo marcamos los tres puntos y el último pues ya está marcado entonces así se marcó vamos a ver este también recordemos que para estos no vamos a usar lo que viene siendo el recto porque no va a ser un auto rellenado sino es poli o sea podemos marcar cuantos puntos queramos y los va a ir rellenando marcamos cuantos puntos tenemos y los rellena y aquí al darle clic nos va a mandar al hrf que tenemos puesto ahí un enlace ahí podemos ver que ya cargó y dice rectángulo nos vamos al triángulo carga el wikipedia en la dirección que me hemos puesto el círculo un momento de darle clic nos manda al círculo y al pentágono nos manda el pentágono y esto es 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 intuitivo porque si le damos clic pues no sabemos que es esto pues le das clic y ahí te va a mandar a la información de que es es un rectángulo es un triángulo es un círculo es un pentágono y yo creo que con esto ya podremos concluir lo que viene siendo el mapeo de nuestras figuras vimos todo el procedimiento para el círculo podemos volver a repetir simplemente aquí con seleccionar busque el centro copie las coordenadas que me daban el centro después al momento de seleccionar y irnos a un a la derecha de un punto de nuestro círculo estamos marcando el radio entonces solo tomamos cuando dejamos de seleccionar pues nos manda a unas aquí podemos ver que nos manda el eje x y el eje y y tomamos el primer dato que es de 111 por 2 pixeles entonces solo tomamos el primer dato que es 111 y nos va a tomar todo el círculo datos del centro y datos de un lado con estos no se como explicarme pero de todas formas funciono lo podemos ver aquí en el ejecutado tome las coordenadas del centro y la 111 que viene siendo del seleccionado y esta 111 a un lado y 111 es una forma de trazar el círculo más fácil y en el ejecutado lo podemos ver que no hay error pasamos alrededor fuera del círculo y no lo marca hasta que no entremos al círculo no nos salta el cursor entonces bueno esto sería todo a mi parecer pues para nada difícil aquí tenemos un poco de comentarios pues esto se se complementa con el video entonces esto ya sería todo y sin más que decir espero que les haya gustado y así quedaría el mapeo de figuras y así quedaría y así quedaría con el círculo